Venimos de donde ya no crees Creían donde el niño tuvo que crecer cuando acababa el día Está llena la colonia, en el patio policías El barrio es un freestyle, por ahí todo fluía Son manígata tranquilo, preparado pa'l delito Y no cuento más de eso que me delato solito Cuando olero hasta el tope puto, no sé si me explico Mi escuela es de la maña, por eso sueño ser rico Puro chilo por acá, con esos me identifico No dejé de ser calle, transformé la calle en un disco Los niños suelen romperla en escenarios con el micro Cuidado si hablas de más, también rompen el hocico También sinchos para el caos, ya lo hacen un instinto Aspiran más que metas, están alertas pa'l peligro Pupila dilatada, pecadas como adhesivo No la dudan ni un momento para tornarse agresivos Son fundamentales las agallas pa' este juego Si preguntas no hay respuesta, son sordos que se hacen ciegos Salud para el extraño que acabé llamando hermano Difícil como intentar parar la lluvia con las manos Unos cuantos homies cazando money clavados Y no hablo del clavo que el placa les ha encontrado Negro lo que sea posible pa' comer de mi nivel Sigo persiguiendo el pan, pero son más buenos que él Saben jugar con fuego y otros al borde del risco Pero la fucking cartera un día me la llenará el disco Se cuentan historias de los chicos que andan mal Mi barrio se hizo vitrina, los ven detrás del cristal El pedo está caliente, luego lo toman con calma Pégate un rol por la noche y solo topará sus almas Voy a dejarlo todo antes de quedarme sin vida Porque como saben bien, solamente hay una salida La best La high level clica, perro Ey yo, ey yo Que está buscando por aquí Y alguien controla Que está buscando por aquí Y alguien controla ¡Suscríbete! Dios brijeれて